Encontramos la casa del duende Tía, ¿se se dio cuenta que esa es la casa del duende? Ay, hijita, debe ser bien tenebrosa por dentro Vamos a investigar, tía Tía, mira que la puerta de la casa del duende está abierta Vaya, hijita, vaya a investigar ¿Quieres saber lo que encontré dentro de la casa del duende? Encontramos el hijo de Luigi, mira lo que sucedió Tía, tía, mira que es el hijo de Luigi Sí, hijita, y está solito, y parece que se puede perder Uy, te vamos a ayudarlo Vamos Luigi Luigi, ven para acá que te puede perder ¿Tú crees que el hijo de Luigi se perderá porque está muy pequeño? Se le quitaba con el árbol y del karma le llegó Hermana, ¿qué te cuentan que esa señora es la que le pega ese árbol? Uy, hermana, en este momento le va a llegar el karma a esa señora por estarle pegando ese árbol Vamos a reclamarle, vamos a reclamarle Oiga señora, ¿por qué le pega el árbol? Ya te importa a ti, tengo problemas de la casa y me está le quitando por ese árbol ¿Tú crees que muy pronto le llegará el karma a esta señora? Esta niña jugaba a la escondida con el duende Tía, se dio cuenta que esa niña está jugando a la escondida con el duende Y cuando le encuentre el duende, ¿se la llevará? Niña, ven para acá Yo creo que el duende se llevó a esa niña ¿Tú crees que el duende verdaderamente se llevó a esa niña? Encontramos la casa de Popeye Tía, ¿se dio cuenta que ahí está la casa de Popeye? ¡Wow! ¡El hombre que come pinaca! ¡Ya es fuerte! Sí tía, vamos a verlo ¡Popeye! ¡Popeye! ¡Popeye, abre la puerta! ¿Tú crees que Popeye es muy fuerte? Encontramos la casa de la Llorona Tía, mire que tengo la ubicación donde vive la Llorona ¡Uy, niña! Tampoco te busco esas cosas malas No es que la Llorona se la puede llevar No, tía Un amigo me la mandó Dice que es por aquí ¡Vamos! Tía, por aquí me sale que es la casa de la Llorona ¡Uy, niña! ¡Escucho ese llanto aterrador! ¿Tú crees que la Llorona está escondida detrás de ese árbol? Encontramos el dinero del duende ¡Mamá, te sabes que es la cueva del duende! ¿Y tú cómo sabes, hermanastro? Porque fuera de su casa hay bastante dinero ¡Vamos a ver, hermanastro! Sí, sí, sí Así que fuimos a investigar Y de pronto nos dimos cuenta Que fuera de la cueva del duende había mucho dinero ¿Tú crees que dentro de la cueva del duende habrá más dinero? El cielo las embarazó ¡Hermana, te diste cuenta que el cielo está muy oscuro! Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro Hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? La bruja que hizo un hechizo en este lugar Primo, anda a verlo tú Así que le decía a mi primo que vaya a recoger esas paraguas Primo, ¿qué te pasó? Pero mi primo no se podía mover ¿Tú crees que ese paraguas tenía un hechizo? Iba caminando con mi tía y nos dimos cuenta de unas flores amarillas muy hermosas Mira, atrás del arcoiris está el duende Así que había visto que el duende se estaba escondiendo detrás de un arcoiris Pero al llegar al lugar del duende había desaparecido ¿Tú crees que el duende tiene poderes y puede desaparecer fácilmente?